¿Qué es el comunismo? De manera pues que eso pasará, no hay mal que dure tanto tiempo y cuerpo que lo resista, pero tengo fe en Dios que va a haber un momento en que van a estar tan cercados, ahorita lo que le cae es la droga, el dinero de la droga realmente y del oro que se lo están llevando a Granel y están comerciando con eso, este régimen de este hombre innombrable y de secuaces que están ahí, y le cae el oro y la droga y los diamantes que lo están vendiendo también y están robándose todo, todo, es, tú te pones a ver el panorama y es demoníaco totalmente, y la gente no lo quiere creer, ¿por qué huye el venezolano? ¿por qué huye el cubano? ¿por qué se inventa una tripa de auto, ahí lo que sea y se lanza al mar a que se lo coman las tiburonas? Porque no aguantan eso, no aguantan ese sistema que realmente no ha caminado en ningún país.